Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, saludo a toda tu audiencia, a toda la región. Y muy bien lo explicaste, estamos muy felices de poder volver a hacer una nueva edición del Festival Pensar con Humor, es la número 14. El año pasado, lamentablemente, porque nos agarró un pico de la pandemia, no lo pudimos realizar. Y este año la característica, como bien decías, va a ser en un formato presencial, en el teatro real, pero todos, todos los cordobeses también lo van a poder apreciar, lo que sea el streaming en vivo, más toda la virtualidad, son más de 40 espectáculos en forma virtual, libre y gratuita. Así que estamos muy contentos porque son más de 80 artistas que van a estar pasando por este festival, que muestra todos los humores de los cordobeses, de las distintas regiones, como lo decías recién, de las distintas generaciones también, porque tenemos los consagrados, hay muchas mujeres humoristas, gente que hace humor y diversidad, vamos a tener conversatorio, talleres y también algunas sorpresas que a partir del próximo jueves a las 19 horas, hasta el domingo inclusive, vamos a estar disfrutando y encontrándonos a través de la pantalla en todos los rincones de Córdoba. Raúl, incluso, y te quiero preguntar si aún está abierta la posibilidad, han convocado a humoristas de la provincia también a postularse para participar, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, gracias por recordármelo, que ese es el concurso Humor al Toque, que se viene haciendo también en las últimas ediciones, y lo hemos extendido hasta el 26 de agosto, porque como tiene esta modalidad virtual, tienen que anotarse en concursohumoraltoque.com. Ahí suben un videíto de tres minutos, de tres minutos mínimo, contándose un chiste, contándose algo, que realmente tienen humor, tenemos humor los cordobeses, bueno, malo, medio, y bueno, más allá del premio económico que tengan, lo importante es poder visibilizarlo, compartirlo con todos los cordobeses, y el año que viene, en la próxima edición, pasan a integrar la grilla del Festival Pensar con Humor. De hecho, la que ganó la última edición es una mujer, que es de San Marcos Sierras, un hermoso pueblo de Córdoba, con sus sierras, con sus ríos, y tiene un humor también muy característico, y bueno, fue la ganadora, y este año va a estar presente en el Festival Pensar con Humor. Así que quiero que se contagien, que se anoten, tienen tiempo para anotarse, hasta el 26 de agosto, y después un jurado elegirá quiénes van a la final, y después quedan dos ganadores. Buenísimo, tenemos talento acá, así que vamos a invitar a participar. Raúl, en este doble formato, para quienes se encuentren casualmente en esos días en Córdoba Capital, por un lado, la asistencia al Teatro Real, hay que sacar la entrada. Sí, lo que estén por Córdoba Capital y el Teatro Real, las funciones son las 19.21, recuerdo que como es aforo limitado, hay que sacar la entrada por el sistema autoentrada, o sea online, autoentrada.com, o en la boletería del teatro, ya ha llegado sobre la hora, por sistemas electrónicos, pero ahí está la boletería. Hay un aforo reducido del 40% del ingreso, por las cuestiones de protocolo y de sanitario. Y eso mismo, el valor es de 300 pesos. Ahora, eso mismo se va a poder ver virtualmente en la plataforma festivalpensarconhumor.ar, AR de Argentina, totalmente libre y gratuita. Todos los espectáculos que estén en vivo desde el Real y todo lo que se va a ir sumando en la grilla y después va a quedar dando vueltas, digamos, en la nube, virtualmente, hasta el domingo. Y son 40 actividades para poder disfrutarlo al Flaco Pailo, a Doña Jovita, a La Bicho, bueno, todo el humor de las mujeres, las nuevas generaciones. Bueno, son miles para nombrar al mundo de Peranza, Marco Marquini, Marco Antivero, Las Pérez Correa, o sea, tienen para todos los gustos, para todas las edades, los más chicos, los más jóvenes, el grupo Hecatombe, que tiene un humor, sobre todo que está inundando en las redes, va a tener una doble función, tanto el viernes como el domingo, y todo eso va a ser en forma gratuita. Así que tienen para divertirse, para reírse y para poder participar también. Está buenísima la página, incluso recomendamos que ya ingresen porque está toda la agenda completa, con los horarios, la verdad que muy intuitiva y muy linda está realizada. Raúl, ¿qué crees que tenemos los cordobeses? Porque yo creo que ya de los pueblos aborígenes se comentaba esto del humor, de la chispa, de los diaguitas, digo, ¿venimos de allá en adelante con un humor presente de nosotros? ¿Cómo lo ves? Y, viste que hay muchas historias, muchas leyendas. Una vez hicimos un encuentro de humoristas, de sociólogos, de médicos, fue muy interesante porque cada uno planteaba su postura. O sea, un médico planteaba que los humores que tenemos adentro, de ahí salen los humores y el cordobés por su fisonomía, tiene que ver con el clima, etcétera, etcétera, ha desarrollado este humor, esta chispa. Bueno, es atendible, digamos, sería lo más científico. No comprobable, pero científico. Después está la leyenda de los históricos que dicen que esto tiene de los comechingones, con el cruce de los andaluces, que fue quien nos fundaron, digamos, acá los españoles. Otros dicen que los jesuitas los trajeron también con la mezcla cuando estuvieron descendiendo desde la parte de los guaraníes. Y otro dice que venimos de al lado del ferné, viste, y bueno, desde ahí nos pone una botella cerca, y ya sale el humor cordobés. Bueno, son varias las versiones, pero en definitiva nos caracteriza en Córdoba el humor cordobés, de toda la Argentina, digamos, el humor cordobés, su característica es el humor, y nosotros acá sabemos que en cada región también tiene su propia característica. Algo también característico del humor cordobés son lo que ya conocemos nosotros los humoristas, lo que por ahí llamamos los consagrados, y ahí hay una historia bastante interesante también para contarla, porque dicen que estos humoristas, los solos, los unipersonales, que si bien ahora se acompañan con músicos u otros, dicen que provienen de lo que se llamaba, o cuando se organizaban las fiestas del angelito, que realmente es algo triste, o sea, era la muerte de un niño que viene también de las concepciones o de los rituales de los primeros nativos de aquí, de los incas, fundamentalmente, y todo su descendiente, y como esos velorios duraban muchos días porque eran muy dolorosos, en un momento las familias, así como tenían que llevar algo para comer, para tomar, llevaban a alguien para amenizar un poco, que contara algún chiste, que contara algo para tratar de amenizar. Que dicen que eso también puede ser uno de los orígenes de lo que hoy conocemos de nuestros humoristas solos, que fue una característica también de Córdoba, que ahora ya está tan impregnada. Jack, me preguntaste por ahí, te llevo a lo que se dice, a lo que dicen las historias. Bueno, por eso es importante preservarlo, ¿no?, y tenerlo presente, porque uno camina las calles de cualquier ciudad o de la provincia y está presente el humor, más que no sea para intercambio de palabras de un hola chao, ya hay un chiste de por medio. Exacto, exacto. Así que los invitamos a que nos acompañen a todos, son momentos complejos los que estamos atravesando, pero el humor nos ayuda, nos acompaña, y seguramente esta burbuja de humor nos hace bien para poder afrontar todo lo que estamos viviendo. La última que quería aprovecharte, Raúl, y ya desde tu rol como director del Teatro Real, y entendiendo que ya hay muchas obras que han vuelto a cartel, digo, ¿cuán importante ha sido ese regreso? ¿Y cómo se está dando? ¿Y cómo has visto que actrices y actores se han incorporado de nuevo a las tablas con presencialidad? Bueno, muy bien, con mucho cuidado, mucho respeto, aprovecho para agradecer al público, porque cuidándose el público, respetando, porque hace mucho más lento la entrada, por la cuestión de la sanitización, las declaraciones curadas, la toma de temperatura, todo lo que se tiene que hacer, si bien van un rato antes, el aforo que es limitado, respetar el distanciamiento adentro, pero cuidándose el público, cuidamos a nuestro personal, cuidamos a nuestros artistas también, entonces, para que no nos vuelvan a cerrar. Y realmente es muy emotivo, porque hay funciones que antes de comenzar la gente o el público aplaude, los aplausos finales, va mucho más allá de la obra, si nos gustó o no nos gustó, o sea, se produce la empatía y o esa necesidad que tenemos de encontrarnos con el otro, si bien no nos podemos abrazar, pero por lo menos podemos convivir, que es lo que se llama el convivio, entre el espectador y el actor, y realmente es maravilloso. Yo creo que, y si lo estamos, hemos vuelto con obras para adultos, de la comedia cordobesa, con la comedia infantil juvenil, con el elenco estable títero, donde están yendo las familias, donde ya vimos este fin de semana con abuelos, que las primeras funciones no iban, o se quiere decir que están volviendo lentamente, cuidadosamente, a poder disfrutar, poder disfrutar en familia, una obra teatral, que son únicas e irrepetibles, así que esa es la gran ventaja que tiene el teatro. Raúl, gracias por el tiempo, y ojalá que este Pensar con Humor sea disfrutable para todos y para todas el próximo fin de semana. Muchísimas gracias Andrés, y aprovecho de repetir una vez más, Festival Pensar con Humor Puntuar, van a poder disfrutar de toda la programación, quiero que acompañen a todos los artistas de Córdoba que están ahí, porque nos van a hacer reír, y nos van a hacer pasar un muy buen momento, así que muchísimas gracias, y abrazo para todos.